Mientras veía el final de esta serie, lo único que pedía era que, por favor, no lo arruinaron. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada hace ya un par de días en Amazon Prime y que lleva por título Cruel Summer o algo así como Verano Cruel. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Así que, vamos con ello. ¿De qué trata Cruel Summer? Antes de entrar en materia con la trama principal, creo que es importante destacar un hecho que es bastante característico de esta serie y es que toda la historia y todos los capítulos van a ocurrir en tres años diferentes y que son importantes. Van a ocurrir en 1993, 1994 y 1995 y cada capítulo transcurre en un día en particular en cada uno de estos años. O sea, vamos a ver qué ocurrió un día X en el 93, 94 y 95. Separados por una característica que creo que funciona bastante bien, que es básicamente la coloración del capítulo o de la escena, perdón. Entonces, si está muy colorida ya vamos a saber que el 93 está como con una tonalidad más bien neutral en el 94 y está súper azulada como deprimente, sabemos que estamos en el 95. Pero bueno, primer detalle. Segundo, ahora sí, ¿de qué trata esta serie? Vamos a ver en el 93 a una de las dos protagonistas que es Janet, interpretada por Kear Aurelia. Janet es la chica muy en simple, es la chica nerd de esta secundaria en este pueblo pequeño en Texas, Estados Unidos. El punto es que ella, junto a sus amigos, vive una vida bastante normalita y algo importante es que la serie arranca cuando ella va a cumplir 16 años, que también es un hecho importante. El punto es que vive su vida con sus amigos, bastante inocente, es bastante joven todavía y no la pasa tan bien, puesto que como he señalado, es la chica nerd y que pasa un poco desapercibida dentro de esta secundaria. Y que es, sí o sí, ella tiene como referente o con quien le gustaría llegar a ser a la otra coprotagonista de esta serie, que es Kate. Que es todo lo contrario, es la chica popular, es la chica que tiene un buen novio o al menos uno de los novios populares y bonitos dentro de todos los personajes que vamos a ver en esta serie. Entonces tenemos al personaje de Kate y que además tiene la particularidad de que es un año mayor que Janet. Así que son estas pequeñas diferencias. Ahora bien, ¿cuál es el punto fundamental de esta serie? Es que entre el 93 y el 94 el personaje de Kate es secuestrado. Kate por lo demás protagonizaba por Olivia Holt. No lo había mencionado pero vale la pena. El punto es que Kate es secuestrada y va a pasar gran parte de ese año o ese periodo de tiempo entre el inicio de la serie en el 93 hasta el mismo día en el 94 estando secuestrada. Y vamos a ver cómo en el 94 tenemos un poco cambiados los roles. Tenemos que Janet va a ser ahora la chica popular, Kate va a ser por otro lado la víctima rescatada de este secuestro y vamos a ver qué ocurre durante ese año. Posteriormente en el 95 vamos a ver a una Janet totalmente demacrada, encerrada, con el pelo corto, siendo la paria social de todo el pueblo y vamos a entender por qué dado que en ese año va a estar siendo o a la espera de juicio por no a prestarle ayudas de cierta manera a Kate mientras estaba secuestrada dado que por otro lado Kate siendo víctima ya y recuperada en ese año que pasa hasta el 95 ha demandado a Janet diciendo que ella no le prestó ayuda mientras estaba secuestrada y que Janet sí sabía dónde estaba Kate secuestrada. Así que a lo largo de la serie vamos a ver básicamente cuál de estas dos chicas miente, si es Kate quien miente en cuanto a este juicio que va o esta falta de ayuda si se quiere que en algún momento no le prestó Janet mientras se encontraba secuestrada o por otro lado si Janet al final de cuentas es inocente y de esto nunca ocurrió pese a que hay varias cositas o varios detalles en la trama que evidentemente te van a hacer sospechar de Janet sobre todo porque llega un punto en que Janet se vuelve bastante oscura y sobre todo bastante mentirosa así que en general es una serie que va a estar contada en estas tres temporalidades y tendremos como nosotros como espectadores descubrir cuál de las dos chicas miente o más bien cuál de las dos miente menos ahí eso te lo dejo a ti para que veas esta serie ahora bien pasemos a los puntos positivos de cruel summer en primer lugar que creo que es una serie que está bastante bien construida pese a que desde ya el primer capítulo nos da todos estos saltos temporales y vamos a ver realidades de estos personajes que un poco tú te dices cómo es que llegaron a esto sobre todo yo considerando por ejemplo el personaje de Janet que la vemos en el 93 siendo una niña súper inocente y siendo una buena niña salvo que es un tanto nerd o al menos eso es lo que le plantean como personaje pero después la vemos en el 95 y de verdad tú te preguntas como qué le tuvo que pasar en dos años para que llegara a eso incluso llega a tener cierto problema con el alcohol en todo el mundo la trata mal todo el mundo la odia todo el pueblo en particular la odia por todo este juicio que va a estar enfrentándose en el 95 entonces es una serie que está bien construida desde ese punto de vista te engancha muchísimo a saber qué ocurrió el resto de los años o estos días de estos años que te faltan para reconstruir la historia entonces creo que eso la serie lo logra muy bien y algo que es un detalle que también me gustó bastante pero es un detalle al final de cuentas es que utiliza muy bien en mi opinión la coloración de las escenas para indicarte en qué año estás puesto que en el 93 todas las escenas son súper coloridas súper vívidas en cambio en el 94 las escenas son más bien con una tonalidad más bien neutral sin colores tan vivos pero en el 95 todo es súper deprimente muy a su lado entonces ya llega un punto mientras estás viendo la serie en que tú ves una escena y simplemente por la coloración ya te has acostumbrado y sabes en qué año estás y no te cuesta tanto esto de estoy en tal año en este otro y además bueno los personajes también van creciendo y van siendo caracterizados de distintas maneras así que también ayuda al final de cuentas engloba un poco la idea a esto me refiero con que la serie está bien construida para contar esta historia de esta manera así que en general es un gran gran punto positivo el que tiene otro punto positivo de la serie lo que ya señalaba es una historia muy atrapante que tienes constantemente muchas ganas de saber qué ocurrió cuál es la verdad un poco lo que ella decía cuál de las chicas está mintiendo menos porque vamos a ver que ambas mienten en varias cosas y en varios puntos particulares de sus relatos que como espectador vas a estar totalmente perdido hasta el final hasta el último minuto de la serie así que creo que es una serie que atrapa muchísimo y eso hay que reconocérselo y por otro lado un poco lo que ya señalaba al principio del vídeo el final en particular creo que yo realmente estaba súper nervioso viendo este final porque la serie hasta ese punto me había gustado muchísimo pero llega un punto en que la serie por así decirlo empieza a jugar con fuego y lo único que quería es que no se quemara porque me había gustado que quería que también le hubiesen o sea que le diesen un buen final y visto lo visto creo que sí tiene un buen final pero se salva de no quemarse por esa escena un tanto no diría post crédito porque es parte de la serie pero quizás diría ese epílogo que tiene esa escena epílogo creo que fue la guinda de la torta que al menos a mí me dijo bien lo hicieron bien en el final de esta serie y no el que había una escena antes así que en general creo que es una serie que hay que ver hasta el final y al menos a mí ese final 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 si me convence ahora bien punto que quizás no me gustaron del todo esta serie es un detalle prácticamente y es que algo que no comentaba es que la madre de janet que se llama cindy está interpretado por sarah drew que es april de grace anatomy y algo que no me gustó de esta serie es que cindy tiene la misma exactamente la misma personalidad que april en grace anatomy es la misma chica nerviosa súper estresada invocando a dios en todos momentos y que bueno ella no puede con el estrés y abandona la hija fue un detalle que no me terminó de convencer yo esperaba que tuviese mayor protagonismo un rol más protagónico en esta serie pero no puedes ver a exprido en otro pueblo básicamente así que un pequeño detalle que no me terminó de gustar de la serie pero como he señalado es un detalle porque en general creo que es una muy buena serie que vale mucho la pena de ver y es por eso que ya para ir cerrando este vídeo y que no me quede eterno pasar simplemente al gatómetro y en esta ocasión a cruz ameth estrenada o que al menos está disponible en amazon prime vamos a dar sus muy bien merecidos cuatro gatitos de 5 si tú ya viste esta serie puesto que ha pasado un par de días desde su estreno dejamos acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si confiabas en la versión de april esa perdón de janet o confiabas en la versión de kate yo para ser sinceros creo que siempre confié en la versión de janet así que esa es mi opinión al respecto ahora ir cerrando este vídeo simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a un enlaces a capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita puesto que subo vídeos todos los días y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós